¡Mano arriba! Tres, dos, uno, tiempo Me la dan en 3, 2, 1, güey, cabrón Escúchate, voy a mandar al hospital porque yo estoy cyclone Me dicen que agarre el cuchillo a la graveta Que te parta la cara, que te reviente toda tu jeta Escuche bien, cabrón Quítese la gorra, güey Usted se parece al porta y yo no soy un black stay, cabrón Aquí con buenas barras te la tiro yo en tu cara Improviso las rimas, las rimas que nos separan Usé sus Nike, güey, a mi edad muy corta Locote por la calle estaba yo con toda mi tropa Improvisado y rapeando, tirando buenas líricas Me dicen, vato, loco, tíramelas más, más Me quedan 10, 10 mil segundos Escuche bien, cabrón, aquí yo no estoy de luto Me visto de negro cuando se muere mi compa Cuando está aterrizado el vato con toda la tropa En la calle se nota ¡Tiempo! ¡Un aplauso, cabrones! ¡Venga, venga, venga, reza! ¡Máname arriba para el... ¡Máname arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! Esa mera, esa misma ¡Esa era esa misma, la otra! ¡Venga, la misma, la misma, güey! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dámala! ¡Dámala! ¿Es esa? ¡Sí, se mueva, sí, se mueva! ¡Venga, venga, venga! ¡La salobina! ¡La salobina! ¡Máname un pedido! ¡Mán arriba para el... ¡Mán arriba! ¡Mán arriba! ¡En 3, 2, 1, 100! ¿Qué pasa con estos raperos con su deficiencia? Es que piensan que el rap lo convirtieron en ciencia No es porque lleves muchos años en el barrio Porque los años no van a definir toda tu experiencia Eso no lo hacen Más bien son las cosas que puedas plavar Cuando quieras hacer compases Pero ni compases Se me mete a la banda libre Porque la libre banda no espero que tú la alcances ¿Y qué te pasa, negro? Te mato porque tengo la rima perfecta Y ahora te causo un percance Misma terminación para ver si estos pendejos pueden estar algún día En lo que tengo de alcance Es lo que pasa que puedo abalanzarme a las cosas justas Y que la balanza justa ya me calce Misma terminación para estos raperos Que piensan que quedan 10 Y son 3, no tienen delcancer ¡Tiempo! ¡Un aplauso cabrones! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Cámbiame ese piloto! ¡4 por 4! ¡Mán arriba! ¡Mán arriba! ¡Mán arriba en el mercadito cabrones! ¡Así es! ¡Mán arriba! ¡Mán arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y se la damos en... ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! ¿Qué es lo que pasa? Que estos raperos contra mí se quieren hacer los grandes Pero la neta vamos a ser sinceros El cúter si te puso en tu madre Te puso a ganar, te pudo ganar Y incluso de esa mierda no hizo alarde Porque las cosas que dijiste nomás fueron puro morbo Rap de cobardes Rap de cobardes Me dices cabrón Escucha bien vato Yo estoy bien cyclón Tu pinche rap de españolete Escucha pinche mocosone como tu mollete Me dicen el moi Improviso aquí Rimando en el mercado Yo lo hago así El free cabrón Lo traigo en tu cara Te voy a cacheter pendejo Con la verga que está parada ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no espero que estrese Este rapero solamente tiene malas rimas Y no me tira una de trece Este rapero puede tener muchos años en el barrio Pero no me importa Con un chingo de esfuerzo he hecho lo que este no ha hecho En solo diez meses En solo diez meses me dijiste Güey Pero tu pinche rap no lo haces bien Escucha bien cabrón Te voy a improvisar Tirándote en tu cara Te voy a matar Dices que con tu pinche rap Conciencia Pendejos es mucha ciencia Me pelas la verga debajo de los huevos Aquí te piso con eficiencia Exactamente El rap es la ciencia El rap es eficiencia Y también ponerle pasión El rap siempre ha sido una ciencia Una experiencia Y para todos ha sido unión Muchas personas han querido hacerlo Pero nunca lo ha logrado en canción Porque por eso muchos freestylers Dejaron de hacer música sin improvisación Escucha mi morro Lo dijo güey Para escupir en la pista Lo tienes que hacer muy bien cabrón Lo hago con este cabrón Y tirándote el flow Escucha lo traigo yo bien perrón Cabrón en tu cara Te lo escupo güey Dieciséis barras Para pisotearte Para que tu guaches Quien lo traigo el flow Dieciséis barras Lo vuelves a repetir De esa mierda Neta que ya me tienes harto Yo no necesito Tírate dieciséis barras Y me paso de verga Y te tiro veinticuatro Te tiro veintiséis O las que quieras Porque si te compré Todo todo el cuatro Y no me puedes decir Un ocho Eres un pinocho Que te pasa hasta el cuarto Soy el ocho cabrón Pinocho Le dijiste que yo soy El chavo del ocho Tú quieres ponerte cabrón Muy bien Y quieres improvisarmelo también Ya cállate el hocico Pinche niño farol Hijo de la niña buena Escucha bien la rima Que suena Que el estruendo Hace que esto te truena No me truena No me truena Ahora te oye A que planto el esquema Yo no soy un niño farol Pero no me importa Si mi brillante te quema A ti te quema Pero no me importa Porque te quemo la tatema Y si vamos a abrir de tatemas Entonces los pensamientos En tu cabeza queman Niño de escuela Cállate bien Mejor escuchar lo que hago también Yo improviso mi rap Te lo deslizo Pa' que guaches aquí Y lo hago el cien Escuche bien cabrón Con micrófonos en la mano Te escupo Te meto la verga Y todo el micrófono Te lo enrollo por el ano ¡Tiempo! ¡Aplausos a Rosas! Pasamos al veredicto de los huentes ¡A la vez! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Se la lleva el data! ¡Un aplauso para el boy cabrones! ¡Buenas, buenas!